Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Como ustedes pueden ver en la imagen se viene el primer torneo de Battlegrounds Que vamos a estar organizando Posiblemente ustedes vean uno que otro nombre conocido Posiblemente su youtuber favorito Posiblemente algún youtuber que ustedes ven Y la verdad déjenme decirles que Me encantó que en la primera que yo les avisé A estas personas para ver si se querían unir a este pequeño torneo Porque va a ser un torneo relativamente pequeño Va a durar 3 días chavos Ahorita entramos un poco más en detalles Pero estas personas van a ser las invitadas en el primer torneo Como es que lleve a cabo las invitaciones Pues lo que yo quería como iba a ser un torneo Bueno va a ser un torneo muy pequeño Me enfoque más en personas que subieran contenido del juego Y obviamente les gustara o les apasionara El nuevo modo de juego que va a ser el Battlegrounds Ok Como ustedes saben se va a agregar el modo Friendly Entonces así es como vamos a llevar a cabo este torneo Y pues los invitados son AB132 Ellos el... Bueno Babygirl Veroman Borba Campbell Crazy Cat Jonah Eric Vintage Infamous KT1 Lex Díaz Marcelo MP Blaze Su servidor Y Sleimon Eh... Todas estas personas suben videos a YouTube Algunos ustedes lo pueden conocer Otros no tanto Y... Pues va a estar muy pero muy entretenido este torneo Chavos va a ser por decir... Así decirlo un torneo relámpago Vamos a comenzar el día 15 de septiembre El día jueves Ok Todavía no tenemos los horarios Pero ese día vamos a estar Comenzando con el torneo Ok Para que estén todos ustedes pendientes Eh... A lo largo de estos días voy a estar poniéndolo en la comunidad de YouTube Los horarios de los enfrentamientos Y... Pues... Mucha suerte para todos chavos Así que... También... Eh... Les voy a dejar en la descripción El link de los canales de todas las personas que van a ser partícipes en este torneo Y para ver si le quieren dar apoyo también Y... Pues bueno chavos Esto es todo Es solamente un anuncio Así que... Pues... Los vamos a estar esperando En el Paragraunz Ja 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 Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!